Y en Puebla Capital fue instaurado el programa Restaurante Amigo del Policía para dar beneficio a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. 120 establecimientos afiliados a la Cámara de Restauranteros darán servicio a los uniformados mientras laboran. Les ofrecerán sanitarios, internet, cafés, jugos y descuentos de hasta el 50%. Además, aquellos agentes que realicen acciones destacadas en su trabajo serán incentivados con comida, una comida para ellos y sus familias. Esta iniciativa beneficiará a los 2.200 elementos de la corporación. Nuestros elementos son personas, son seres humanos que están cerca de ustedes. Como ciudadanos debemos entender también su labor y tenemos que reconocer también que ellos todos los días están 24 horas trabajando, caminando en el sol, que tienen necesidades también y que dejan una familia y que están en riesgo.